Me acuerdo bailando yo contigo Tu belleza relumbraba, con tus ojos me hablabas En las vueltas me besabas Te nombraba una canción enamorada En tus brazos me apretabas, la canción no se acababa En mi mente te cantaba Te quiero siempre, tu y yo toda la vida Bailaremos noche y día, nuestra canción tan conocida Te quiero siempre, tu y yo toda la vida Bailaremos noche y día, nuestra canción tan conocida Me acuerdo bailando yo contigo Tu belleza relumbraba, con tus ojos me hablabas Bailaremos noche y día, nuestra canción tan conocida Te quiero siempre, tu y yo toda la vida Bailaremos noche y día, nuestra canción tan conocida Te quiero siempre, tu y yo toda la vida Bailaremos noche y día, nuestra canción tan conocida Te quiero siempre, tu y yo toda la vida Bailaremos noche y día, nuestra canción tan conocida Bailaremos noche y día, nuestra canción tan conocida Bailaremos noche y día, nuestra canción tan conocida